Este mes llega un antihéroe muy poco convencional. ¿Están preparados? Comienza la función. En noviembre llega Deadpool. Watt Wilson es un ex agente de las Fuerzas Especiales devenido en mercenario que tras un experimento fallido adquiere poderes especiales de curación y una enorme sed de venganza. Ahora, con sus nuevas capacidades y un retorcido sentido del humor, intenta buscar al hombre que casi le arruina su vida. No se pierdan Deadpool el sábado 12 de noviembre a las 22 en Fox 1, siempre con D-Box. Let's go, give it to ya.